La Fundación UPM desarrolla proyectos en comunidades del interior del país con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes en las zonas donde trabaja la empresa. En 2011 fundaron el Programa de Formación Profesional Básica de UTU adaptado al medio rural en la localidad de Clara, Tacuarembó. Esta innovación solucionó un problema histórico del territorio, permitir que los jóvenes accedan a enseñanza media sin abandonar su lugar de origen, favoreciendo el arraigo y la interacción con los actores de su comunidad.